Porque dice que el que no se caga se orina, el que no se caga se orina, vámonos, 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 todo listo, puerta, sí señor, aquí sale, salida rápida, vaya friento, vaya friento, falta el problema, se crea, falta el problema, ya le sacó la escuela, ya le sacó la escuela, ya le sacó la escuela, se va, se va, se va, se lo pita, se lo pita, se lo pita, se lo pita. ¡Ay, Jesús me pita, ay, Jesús me pita! Con lo grande que apenas hicieron en la caja Fue arrendando su agrado Salida violenta con una sola vuelta Calera y sin duda, que pedazo de venta Que chingón eres, usa Monterranca en mi cliente Que chingón eres, usa de San Quirón y duro Junto a lo que se le pedace de recuerdo Una bomba extraordinaria Y no me traigo a los dos Y vieron los que por alias a poner la lube Y vieron los que por alias a poner el cielo Que pedazo de venta Que a todo el amor se pasa y se lo cree Que cadera, que cintura Ni Shakira se cambia esas caderas Impresionante Se bajó Y que se escuche Por ir a un aplauso Chingón eres bueno Pero requisito ¡Gracias! Bienvenido